Errores de la comunicación La comunicación no siempre es perfecta y fluida, pues en ella también existen errores que pueden afectar cualquier información o mensaje que se desee dar. En la mayoría de los casos es el ruido en la comunicación el que afecta o altera el mensaje principal, pero también se pueden presentar distorsiones del mensaje, así como errores derivados del emisor. Algunos de los errores más frecuentes son la escucha asertiva. Algunas personas pueden tener problemas de audición, los cuales pueden producir problemas comunicativos que pueden ir desde no escuchar a no entender lo que dice el emisor de una conversación. Por lo tanto, en este problema de comunicación las deficiencias auditivas no son el único detonante, pues también puede que el receptor no capte el mensaje de la mejor manera o no entienda su contexto apropiadamente, lo que puede llegar a ocasionar una distorsión comunicativa. Tonalidades de voz Este inconveniente se presenta cuando los mensajes son expresados de manera audible, ya que existen personas muy susceptibles o poco tolerantes a las diversas tonalidades de voz, bien sean fuertes o bajas, lo que puede intervenir de manera negativa en la captación de la información. Para evitar este inconveniente, se recomienda manejar una tonalidad de voz neutra al momento de comunicar el mensaje, la cual permitirá transmitirle sentimientos de profesionalismo y confianza al receptor. Dominio del tema Es uno de los factores para tener en cuenta más relevantes en cuanto a la comunicación, pues de éste se deriva toda la asertividad e impacto de un mensaje. Es la base principal para brindar o generar información acerca de un tema en específico de manera elocuente. Si el emisor no es conocedor del tema, no tiene capacidad para brindar un mensaje comunicativo al no generar confianza en el receptor, lo que deriva en una falta de coherencia que afecta su propósito. Falta de credibilidad Este error se encuentra ligado al dominio del tema, ya que se produce cuando al no tener dominio sobre la información suministrada, se genera poca credibilidad. Adicional a esto, los datos que se brindan sin una fuente conocida pueden denominarse conocimientos vacíos sobre el mensaje que se trata de expresar. Falta de lenguaje no verbal y poca expresión corporal Es de resaltar que no todos los comunicados se expresan de manera verbal, pues también una gran mayoría de estos se expresa de manera no verbal y carece de imágenes expresivas o visuales para generar un mensaje o una reflexión. Este error también se da en el tipo de comunicación mixta, donde se da un mensaje conciso, pero la expresión corporal no le aporta credibilidad al emisor. La falta de expresión verbal es otro gran error que puede llegar a cometer el emisor de un comunicado, ya que si éste maneja un lenguaje inapropiado, se pueden generar malentendidos en la comunicación. El lenguaje verbal depende del público, puede ser técnico o neutral, apto para cualquier persona de cualquier región o país.